¿Tu mamá también te decía esto cuando ibas a piscinear? ¡Ey! No corras cerca de la piscina que te caes. No te quites los flotadores. ¡Ey! No ingreses a la piscina lleno. Espera a que la almuerza te haga digestión. ¡Ey! No te vayas para el obondo. Quédate en el borde. No te vayas a hacer chichí. Bueno, seguramente te decía todo eso para evitar una emergencia acuática. Una emergencia a la que no todos sabemos cómo reaccionar. Por eso queremos invitarte al live Prevención de Ahogamientos que vamos a regresar este jueves a las 5 pm por nuestros canales Instagram y TikTok. En este espacio, uno de nuestros expertos te explicará algunas técnicas de prevención de ahogamientos. las cuales te servirán para garantizar entornos más seguros y puedas salvaguardar vidas. ¡Te esperamos!